Que me en la mente lo quiero decir y dile, dile más rap como siempre antes sale Y siempre de la boca de estos manes los freestyles Los freestyles en instrumentales, pero en realidad somos elementales Siempre voy con Nico, el que se parece a Osama, pero tú sabes que hoy sin nunca le forma el drama Tú sabes que soy como el Dalai Dama, cuando rima es que no me lleva ni a la fama Sino que en realidad lo hago porque lo quiero, pero tú sabes que más que esto siempre me duele es mero Es el esmero de no ser un rapero, sino un NC que se pone bien crazy Entre idiotas que no entienden la J, W, O, S, I, el que es un NC Aquí con Nico, espera que un momento los ubico, mientras voy rapeando rapidito O puedo que le meta bien lento, pero tú sabes que es lo que represento Lo que represento yo también se sigue haciendo y lo siento en la cien Siempre diciendo, siempre hallando, siempre actuando y no te está huyendo Se ahuyenta el humo hacia arriba, esta es la carima En la calle, en el parque, aquí me siento en la cima Siempre no espero a que llegue la plata, solo espero que algo en mi mente empata Con el universo y en el verso lo dice Se sube en la mente y este mal no prosigue Siempre es normal, siempre va a un derroir Brown y la rima mía para ahí es el otro round y es cierto Siempre la encesto, es el universo en mi y es lo que siento Presiento que esto va muy lejos y que este es el consejo Escuchen rap y no importa si ustedes son viejos Son viejos, espérate un momento, también la encesto Pero tú sabes que no juego baloncesto A mí me gusta el fútbol, entro más ludo Espérate un momento, con rimas ya sacudo Voy dando directo a la cien, voy a cien mil kilómetros por hora Sintonizo algo que se llama grabadora o la caja de Pandora Lástima no sueno en la emisora Pop you con esto, ven a mi concierto Vas a ver que pronto como no libero textos De pronto puede que me salga un freebie en On The Real Para meterlo en la street Calle, salvaje, quítense en el viaje Porque host y en esto no mide el voltaje Puede que de pronto yo te electrocute Pues tú sabes algo que la rima se... Junto con el humo me subo al cielo Y en este contexto suelto fuego No lo dejo pa' luego, aquí muestro tengo huevo Siempre haciéndolo, así lo entrego yo Siempre es el freestyle con el hoes Y en la calle esto nunca va a parar Siempre lo hacemos y representamos rap Aunque la gente no quiera en la cara De ellos falta el rap en sus caras Que aquí no para Se sigue haciendo sin una más cara a cara Estamos presentes, mira los dientes Siempre reiremos tú, tenlo presente Tenlo presente, directo para el corazón Porque esto es una improvisación La sensación, nivel bloque Espérate un momento, yo hago que conmigo te choques Hago choques, rapeando Porque tú sabes que sigo improvisando De un momento full, energía como la Red Bull Pero tú sabes que cuando me ven me vuelvo fuerte como full Bueno, así lo hago así Cuando voy rapeando y lo pienso en el free Lento te improviso y pienso lo que tengo Por eso en esto siempre nunca me prevengo Al contrario, dejo que todo me salga allí Porque sabes que este chico representa ese en sí Motherfuckies, yeah Yo voy pa' encima No importa si de pronto de calle está la tarima La tarima En una puta nota Tú decías ahora host y mete con la mota Con la mota Ya te la entrego Espérate un momento Cojo el lapicero El lapicero ya lo tengo Yo improviso ya que ante la cámara Yo muestro el don Siempre sonrío No porque mueran los ríos Sino porque haciendo rap salgo de los líos Así entrego lo que yo siento Y lo que expreso Lo que digo yo para agitar los sesos A lavar la conciencia que yo tengo Como la que tú tienes De la que no te prevengo Solo vengo de un lugar inesperado A donde he quedado el cuento Aún no lo he comprado Todavía estoy aquí Aún no he muerto Solamente en la calle Siempre estoy haciendo los conciertos No en YouTube Pero sí para tú Conciencias para que vea Que no es de la Red Bull Pero es freestyle De la calle Del valle Míralo como nosotros La ropa es el detalle Todo es cultural Esto es fenomenal No nos vamos a endiablar Esto es algo espiritual Que yo siento Y a ti te transporto Pero esto en tu cabeza Y en mi boca lo exporto Soy el programa Yo soy computador Porque a mí Mientras él informe Yo soy el emisor De lo que viene Y de lo que la calle expresa Esto lo vengo Para que aprendan En sus mesas Esto es por reales es frizz Que no tiene que mentir Para estar vivos Esto es por reales es frizz Que detrás no van a mentir Y siguen vivos Esto es por reales es frizz Que no tiene que mentir Para estar vivos Y siguen vivos Gracias por ver el video.